muchas gracias buenos días feliz miércoles muchas gracias a todos por estar aquí voy a cortar el vídeo para poder mejorar la calidad de el audio así que un segundo ok como ya dijeron mi nombre es enrique mogollán trabajo para una empresa que se llama salesforce en san francisco y trabajo como software engineer para aquellos que no conocen a salesforce salesforce es una empresa que hace software para otras empresas y es algo así como un google para empresas ya que tiene varios no pueden ver la presentación ok bueno lo que les decía es que salesforce tiene varios productos y tal vez el más famoso de estos productos es el crm o el software para ventas y también tienen otro que se llama service cloud que es el que proporciona acceso servicio al cliente este producto de service cloud es donde yo trabajo de hecho trabajo en el equipo de einstein que es la parte de inteligencia artificial para service cloud así que todo lo que les voy a decir acerca de los bots es relativo pero antes de pasar a eso quiero contarles que yo soy originario de san miguel de allende guanajuato y para los que no saben san miguel de allende fue nombrada la ciudad más bonita del mundo por la revista travel en el dos mil dieciséis por cierto me enteré que el cvt número 60 de san miguel de allende donde yo orgullosamente soy ex alumno es una sede virtual de este evento así que muchos saludos a todos los que me escuchan desde san miguel y bueno después de estudiar en el cebetis cuando fui a la universidad hace unos años hace más de 15 años me tocó que en mi universidad no había suficientes computadoras para que se con un acceso a internet para todos los que queríamos tener pero había unas computadoras que se conectaban a un unix mainframe y este solo estaba este solo estaba basado en texto todo estaba basado en texto en este unix mainframe y tuve que aprender muchos comandos de unix tuve que enfrentarme a la terminal como algo divertido por lo que utilizamos el texto solo para navegar en internet sin y otra actividad que teníamos para conectarnos era conectarnos a foros de discusión que se llamaban bbs y estos bbs eran bulletin board systems o eran el antecesor o el predecesor de skype slack o whatsapp dentro de este bulletin board system había servidores en los que te podías conectar y daba la casualidad de que había un canal exclusivo para mi universidad y eso significaba que gracias a este sistema yo podía hablar con gente que estaba alrededor del mundo que hace unos años no era tan fácil como ahora pero también podía hablar con gente que estaba en el mismo salón que yo que era algo muy apropiado para un grupo de introvertidos como eran mis compañeros por cierto en el canal en el canal en el que estaba en mi universidad había usuarios con el nombre como nio cero cool había hasta alguien que tenía como nick picacho y yo sabía quiénes eran la mayoría de ellos que eran mis compañeros pero también había alguien que no sabía bien yo quién era y su nick era stper y este usuario me acuerdo que sacaba a la gente del chat a la gente que mandaba spam o a la gente que rompía las reglas la mayoría de ellos la mayoría del tiempo estaba conectado y además era el usuario que generalmente explicaba las reglas a los nuevos como yo soy un fan de los beatles yo me imaginaba que ese tper era por sargento pimienta y lo que me hacía pensar que había otro fan de los beatles en el mismo salón y con el paso del tiempo le pregunté a uno de mis compañeros oye tú sabes quién es el sargento pimienta porque yo ya sabía quiénes eran casi todos excepto el sargento pimienta y me dice mi compañero quién sargento pimienta no existe tan sargento pimienta stper significa saint peter o san pedro que es el portero o el gatekeeper que es el encargado es un software que corre dentro del mainframe y se encarga de mantener las cosas en orden así que ese fue el primer bot que yo conocí y después de que yo pensaba que ese tper era alguien cool que nos mantenía en línea y que hacía que todos siguieran las reglas por fin me di cuenta de lo que eran los bots pero qué es un bot bueno pues de acuerdo con el diccionario de cambridge un bot es un programa de computadora que funciona automáticamente de acuerdo con otras definiciones de internet es un agente de software o es alguien responsable por actuar a nombre de alguien o ejecutar una tarea por una persona cabe destacar que los bots modernos tienen más autonomía dependiendo de qué tan inteligente es su software ¿como fue que se inventaron los bots? y yo creo que una mejor pregunta es es posible que las máquinas puedan pensar y esta es una pregunta que se hizo Alan Turing hace ya muchos años en un ensayo donde proponía un juego o una prueba para tratar de encontrar respuesta a esta pregunta la prueba que él proponía era lo que se conoce en ciencias de la computación como la prueba de Turing o el Turing Test en inglés y esta prueba consistía en que hay una persona o el entrevistador que en este caso es C que hace preguntas que no puede ver hacia dos personas A y B o una persona y una máquina y la idea es de que si el entrevistador no sabe quién es la máquina y quién es el humano entonces se puede decir que la computadora ha sido lo suficientemente inteligente para imitar la inteligencia de un ser humano ¿Pero cómo pueden llegar los bots o las computadoras a ese nivel? Bueno, pues para eso los bots necesitan tener ciertas habilidades La primera de ellas es la autonomía que significa que debe ser un servicio que haga algo bien que sea confiable y que no necesite supervisión La segunda es que deben de persistir lo que quiere decir que deben de vivir más allá de sólo en la memoria de la computadora deben de vivir en el dispositivo físico tal cual en el disco duro o en la nube y deben de tener cierta reactividad lo que significa es que reaccionen a algún elemento es el clásico paradigma de entradas y salidas y los bots modernos utilizan algún tipo de inteligencia artificial para procesar las entradas que reciben Otra habilidad son las características sociales y como ya mencioné los bots necesitan una entrada para empezar a trabajar y en la mayoría de los ejemplos que vamos a hablar aquí esa entrada es el lenguaje natural ya sea hablado o escrito entonces los bots o los agentes de software necesitan procesar el lenguaje entonces la siguiente pregunta es ¿qué es el procesamiento de lenguajes naturales? y es un campo de inteligencia artificial que se enfoca en enseñarle a las computadoras a entender el lenguaje escrito y hablado y las computadoras están aprendiendo varios idiomas están aprendiendo inglés, español también están aprendiendo mandarín swahili muchos idiomas y todo lo están haciendo al mismo tiempo pero no es suficiente que sepan solo las reglas gramaticales porque hay muchas excepciones hay nuevas palabras hay modismos y hay hasta variaciones de región a región que hacen que entender el lenguaje no sea una tarea trivial entonces ¿cómo es que las computadoras lo hacen? bueno generalmente lo hacen en dos partes la primera es el análisis sintáctico que lo que quiere decir es que rompen el lenguaje en los elementos más mínimos necesarios para que se puedan separar organizar y clasificar en este ejemplo aquí se está separando una frase y ahora ya que está la frase totalmente separada podemos empezar a ver cuál es el artículo cuál es el sujeto cuál es el verbo cuál es el adverbio y después de eso la siguiente fase que hacen que hace el procesamiento del lenguaje natural es el análisis semántico una vez que tienes todos los elementos tratas de agruparlos para poder entenderlos y en este caso se agrega por ejemplo de little boy como la frase nominativa o el sujeto y se pueden ver hay varios errores en esta gráfica si alguien los identifica los puede poner en el chat pero la idea es de que la computadora sea capaz de interpretar un grupo de palabras que ya fueron clasificadas y darles un significado y para poder llegar a sus metas la el procesamiento del lenguaje natural utiliza dos estrategias la primera de ellas es la fuerza bruta y la fuerza bruta significa probar cada una de las posibles variantes hasta que se encuentra cual es la correcta y es muy parecido a lo que Deep Blue la computadora de IBM hizo algunos años cuando derrotó al campeón mundial de ajedrez a Kari Kasparov lo que hacía Deep Blue era analizar todas las posibles variantes hasta encontrar cuáles eran las que la computadora ganaba y eso es conocido como fuerza bruta ahora en las estrategias modernas de fuerza bruta incluyen análisis estadísticos para poder seleccionar los mejores caminos que encuentran resultados positivos y no se recorran todos los los caminos la otra estrategia son los sistemas simbólicos que es algo que más o menos ya discutimos son un conjunto de herramientas gramaticales y lingüísticas que ayudan a definir el significado semántico de una oración y son esquemas que van más allá de este ejemplo pero la idea es que se puedan agrupar mucho más rápido las palabras y darles el significado en otras palabras tener un sistema simbólico es como tener un mapa con gps para que te lleve al camino más rápido para encontrar el significado y estos sistemas simbólicos son una ciencia muy interesante para muchas compañías de hecho fue una de las razones por las que hace ya algunos años Google contrató a Marisa Mayer por su conocimiento y su experiencia en esa materia los motores modernos de procesamiento del lenguaje natural tratan de combinar las dos estrategias muy bien ahora ya que sabemos un poco más de los bots y sus características vamos a empezar a hablar de los bots del pasado y el primero del que les quiero contar se llama Elisa que fue creado en 1966 y es el primer bot del que se tiene conocimiento fue creado en el laboratorio de inteligencia artificial del MIT y fue creado para demostrar la comunicación entre los seres humanos y las máquinas lo que hacía Elisa era tratar de simular tener una conversación utilizando patrones de detección y su metodología de sustitución lo que creaba una ilusión total de que Elisa te estaba entendiendo el problema es que Elisa no tenía la capacidad de entender el contexto de la conversación es decir que no entendía más allá de una frase por ejemplo si le preguntabas cuál es tu libro favorito te podía decir cuál es tu libro favorito o utilizaba una frase para cambiarla y hacerte la pregunta a ti sin realmente dar una opinión y muchos de ustedes millennials tal vez no lo vivieron pero antes el internet era un mundo diferente conectarse y desconectarse del internet era algo complicado y a veces costoso cuando lo hacíamos por el modem del teléfono antes de Slack y de Skype había otros servicios de chat como el IRC y el IRC era un lugar oscuro y complicado de hecho ahí conocí gente muy agresiva y muy ruda gente que por cualquier cosa te enviaba el ping de la muerte o nukes que eran ataques de negación de servicio o simplemente ataques que aprovechaban vulnerabilidades del sistema operativo y me desconectaban o de internet o hacían que se reiniciara mi computadora pero no todo el mundo era malo en el IRC de hecho uno de mis compañeros del Cebetis hizo un cliente del IRC que además de tener defensas básicas como automáticamente entrar de nuevo a un canal al que te habían sacado o defenderte del ping de la muerte también tenía las posibilidades de atacar y entonces sí éramos nosotros los que teníamos el software los que manteníamos al margen a los demás que se portaban mal pero la mejor parte es que mi amigo podía poner un comando secreto con el cual hacía que todos los que usábamos su software atacáramos a una persona en particular pero sin saberlo nosotros estábamos prestando nuestras computadoras para ser parte de su ejército de bots otro bot o agente de software es Clippy ¿alguien lo recuerda? bueno para los que no saben Clippy es una gente o era un agente de software diseñado para ayudarte mientras estaba trabajando mientras estaba trabajando en el office y a mí me gustaba Clippy me gustó por los primeros dos minutos y es que Clippy realmente estaba optimizado para aquellos que usaban office por primera vez pero para los que ya sabían lo que querían o para los que ya tenían una idea de lo que querían hacer era muy molesto la inteligencia artificial no estaba lista en ese entonces las sugerencias de Clippy eran malas porque simplemente estaban fuera de contexto y estaban basadas en soluciones prefabricadas que no ayudaban en pocas palabras Clippy no aportaba mucha ayuda y ¿Alguien de ustedes ha escuchado a David Bowie? ¿Saben que David Bowie utilizaba un bot que se llamaba verbasizer para componer canciones? Canciones como Hello Boy fueron escritas con la ayuda de este software y la forma en la que funcionaba es que el bot te daba una serie de frases sin orden en específico o sin un significado profundo que no eran metáforas ni herramientas de retórica pero eran frases que tenían ritmo y mucho lo que hacía David era recoger algunas de esas frases o palabras y adaptarlas a lo que estaba escrito ya antes y aquí podemos ver la letra de la canción Hello Space Boy y en conjunto la canción es muy muy buena pero si leen cada frase parece no tener coherencia una con la otra David Bowie lo expresaba mejor es un sueño tecnológico que me da acceso a ideas que no hubiera podido tener de otra forma y si pueden ver de hecho aquí utilizó verbasizer para poner esta cita bueno no no es cierto me equivoqué yo al escribirlo ahora vamos a hablar de bots del presente ustedes creen que Alexa o Siri podrían pasar la prueba de Turing la verdad es que los dos software se están acercando bastante porque pueden entender el lenguaje y también empiezan a entender el contexto por ejemplo si alguien busca una película en el cine en Siri Siri te puede entender e incluso te puede ayudar a comprar los boletos ya Siri tiene un conocimiento del contexto pero yo creo que aún están un poco lejos de pasar la prueba de Turing sobre todo porque no están programados específicamente para eso cuando le preguntas a Siri por su canción favorita te va a contestar con los datos los datos de tu teléfono o de tu música o a lo mejor los datos del radio por lo que otra vez no está programada para engañarte que es un humano sino para ser tal cual un asistente digital por otra parte si le preguntan a Siri acerca de Elisa esto es lo que les va a contestar supongo que aquí muchos de ustedes conocen Slack que es una herramienta de chat o una herramienta de comunicación y a mí me encanta Slack para el trabajo para hablar con mis amigos y también porque tiene muchos servicios con los que se integra de hecho hay un servicio que se llama Giphy o WriteGif que son herramientas que te ayuden a buscar imágenes y utilicé Giphy y WriteGif para la mayoría de las imágenes de mi presentación así que si no les gusta alguna imagen la culpa es de los bots por otro lado Slack fue uno de los primeros en dejar que los bots pudieran crear respuestas un poco más complejas que sólo texto ahora hay varios bots que te pueden poner botones o agregar campos de texto o otras interfaces más complejas de HTML con las que puedes interactuar y esto no sólo se ve en Slack sino también en otras plataformas como Facebook Messenger o Telegram me parece que también tiene eso otro de los bots de los que les quiero contar es el do not pay bot y es el que es el reconocido como el primer bot abogado y es que la primera cosa que hizo este bot era ayudarte a pagar tus multas de estacionamiento y lo hacía cuando se comunicaba cuando se comunicaba con el sistema de tránsito de Inglaterra ahora también este bot tiene la capacidad de pedirle compensación a las aerolíneas si tu vuelo se retrasa o si tienes algún otro problema alguien escuchó de TIE el bot de Microsoft de Twitter este bot fue creado con el objetivo de aprender de las interacciones humanas pero las cosas empezaron a salir mal TIE empezó a escribir tweets ofensivos que eran causados por el aprendizaje negativo que había tenido con otros seres humanos y esto es solo para que nos demos cuenta y seamos cuidadosos porque al final del día los bots son una herramienta uno de mis bots favoritos y el primero con el que empecé a trabajar es Qbot y es también muy famoso como ChatOps es un bot que fue empezado por GitHub es open source o código libre y tiene adaptadores para diferentes plataformas Slack, HipChat Google Talk y otros y es uno de los más usados por los ingenieros de operaciones porque tiene acceso a extensiones de servicios para el control de venciones para ejecutar pruebas para validar el código y hasta para liberar el código a producción por ejemplo en mi trabajo uno de mis compañeros desarrolló una extensión para que una vez al día Hubot reportara cuáles eran las ventas de la compañía otro ejemplo con Hubot es que yo desarrollé una extensión que usábamos para monitorear el estado de nuestros servidores que nos permitía desde el chat darnos cuenta si necesitábamos tomar alguna acción preventiva o correctiva ¿Quieres tener tu propio Hubot? puedes ir a este link y ese link una vez que escojas el adaptador a tu plataforma te va a llevar a una página parecida a esta este es el específico para HipChat y lo que quiero mostrarles es de que el adaptador o el software que hace que Hubot se conecte al chat es el que sea capaz de escuchar las conversaciones y además permite que Hubot pueda enviar mensajes pero Hubot necesita acceso a internet y estar conectado al servicio de chat por lo que una de las formas más fáciles de utilizarlo es a través de proveedores de infraestructura de la nube como Heroku y Heroku tiene una versión gratuita que es más que suficiente para un simple bot si ven en esta imagen hay un botón que dice Deploy to Heroku que lo que puede hacer es crear una copia de este software para que puedas configurar y conectarte a tu propio chat y bueno un aviso Heroku es también una de las compañías de Salesforce y Hubot fue el primero de los bots hechos en javascript pero después empezaron a ver otros bots escritos en Node bot de hecho ahora hay varios frameworks como el que está en este link que se llama botkit que están que te dan las bases para conectarte a muchas plataformas como Facebook Messenger o Slack y además tienen algunas otras herramientas que hacen que el desarrollo bot sea muy fácil así que si están interesados en crear su propio bot esta es una muy buena opción y ahora que sabemos cómo llegaron aquí los bots cómo van a ser los bots en el futuro en una de las veces que presenté esta plática acerca de bots alguien me preguntó de cómo iban a ser los bots buenos y malos en el futuro y es que así como hay muchos bots en Twitter que se utilizan con fines de mercadotecnia o fines publicitarios incluso hace tiempo hubo un artículo en el Washington Post acerca de cómo se utilizaban este tipo de bots en las elecciones de varios países en Latinoamérica por lo que Facebook y Twitter están empezando a crear sus propias herramientas o sus propios bots para detectar a otros usuarios falsos pero están a la defensiva van un paso atrás otro caso reciente fue el ataque a un proveedor de nombres de dominio o DNS por parte de varios dispositivos físicos así como routers, refrigeradores hasta básculas o cualquier dispositivo de Internet of Things y es que estos dispositivos fueron hackeados para poder hacer un ataque distribuido de negación de servicio a este proveedor y en este caso tuvimos suerte porque hubo también hackers buenos que se dieron cuenta de esto y entonces hicieron su propio bot que detectaba aquellos dispositivos que tenían vulnerabilidades y actualizaban su software y trataban de notificar a los dueños acerca del ataque y en otras palabras yo creo que el futuro va a estar marcado por una búsqueda constante por agujeros de seguridad y como los bots van a poder aprovechar estos agujeros de seguridad y también como los los buenos van a tratar de hacer lo mismo ser una lucha constante del bien y del mal otro caso que no tiene mucho que ver con bueno que no es de bots buenos o bots malos sino bots imparciales es es de los bots de Instagram no sé si alguna vez escucharon o saben que se podía se podía crear un bot que te siguiera en Instagram te diera like y después te te seguía o te te dejaba seguir y es que estos bots se utilizaban para crear más seguidores los influencers de Instagram o las personas que tenían muchos seguidores los utilizaban para ganar más dinero y para tener más acceso a diferentes patrocinadores pero Instagram ahora está cambiando las reglas y entonces esos bots ya no se pueden utilizar por los que ahora los que esos bots que eran benéficos para cierto grupo de personas ahora ya no lo pueden ser y ahora los que ya se beneficiaron de eso en el pasado tienen cierta ventaja contra aquellos que no lo hicieron otra cosa que creo que va a pasar en el futuro es que ahora los bots están haciendo tareas sencillas pero la siguiente generación de los bots va a estar repleto de técnicas modernas de inteligencia artificial esto quiere decir que si los bots tienen cierto nivel de independencia que se pueden controlar solos pero además también van a hacer que sean más creativos por ejemplo si estás editando una fotografía va a haber un bot que te dice este es un mejor filtro del que estás utilizando tú o si estás diseñando un edificio un bot te puede decir ah esta estructura queda mejor o prueba este material en fin casos apegados a la vida real con experiencia basada en otras cosas que ha aprendido los bots otro ejemplo es un bot que mientras tú escribes un ensayo automáticamente genera un resumen de tus propias palabras o por ejemplo hay otros proyectos en el que se está trabajando para crear películas o obras de teatro totalmente escritas por robots esto aún es experimental pero los robots nos van a ayudar a ser creativos y esto es un es un área de oportunidad cuál es su pasatiempo favorito qué es lo que menos te gusta de tu pasatiempo favorito y cómo podrías automatizarlo y quiero decir algo como a mí me gusta mucho leer y ya sé que hay muchas formas en las que automáticamente puedo tener recomendaciones de cuál es la siguiente el siguiente libro que debo leer pero me refiero a ese 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 sentido de automatizar la parte que es complicada otra probabilidad del futuro es que los bots ahora van a poder hacer más de simples tareas van a poder hacer tareas mucho más complejas cuando la hacen en conjunto y me refiero a que los bots van a empezar a colaborar el uno con el otro y van a crear una red de bots que va a ser más valiosa sobre todo porque si tienen una meta en común van a poder hacer hacerlo por partes el ejemplo el ejemplo más claro de este avance creo que puede ser los coches autónomos y es que cuando hay varios coches autónomos van a empezar a colaborar para mantener una velocidad constante mejorar el flujo de tráfico coordinarse en las entradas y salidas o hasta los cambios en carril y es que en el futuro vamos a ver cómo los bots hacen las cosas complicadas algo fácil pero lo que realmente me rompe la cabeza a mí es imaginarme cómo van a ser los bots cuando empiecen a crear ellos mismos otros para que colaboren con ellos otro factor que debemos de tener en cuenta es que los bots pueden llegar a vivir o estar conectados por mucho tiempo por más de una vida humana por lo que para nosotros puede ser que parezcan inmortales lo que significa que van a tener mucho tiempo para aprender y aprender es por eso que tenemos que crear bots que tengan un impacto positivo los bots están atrapados en el mundo digital en nuestras laptops en la nube y buscan la interacción con el mundo físico a través de nuestros teléfonos de cámaras o incluso de nuestra voz actualmente los bots son entidades limitadas creadas por desarrolladores con el objetivo con objetivos de poco alcance necesitamos que los bots del futuro tengan como misión hacer que los humanos seamos más creativos más productivos y por qué no que nos ayuden a tener una larga vida y próspera muchas gracias muchas gracias a todos les dejo mis datos para que se comuniquen conmigo y después de después de las preguntas voy a poner un link en mi twitter con algunos recursos o todas las notas que tomé de esta de esta presentación muchísimas gracias muchísimas gracias enrique y algunas preguntas que tomé del chat voy a empezar con la de abel mendiola los bots pueden automatizar tareas en windows si también los bots no están restringidos a un solo sistema operativo pueden automatizar tareas en windows o como lo dije tal cual los bots son agentes de software que hacen una tarea repetitiva por ti entonces si pueden automatizar tareas en windows perfecto aquí tengo otra pregunta de jorge martín ruiz los bots del futuro podrían controlarse solos si van a tener cierta autonomía lo que quiere decir es que cada vez los robots van a poder tomar más decisiones por ellos solos y a lo que me refiero es de que ahora solo hacen tareas muy sencillas pero en el futuro va puede haber otro bot que supervise a un grupo de bots y así es como este bot va a poder hacer algo más complejo ok y tenemos otra pregunta aquí de césar un segundito césar vargas qué límites se les puede poner a un bot qué límites se puede poner a un bot bueno en teoría los límites en cuanto al en cuanto a la plataforma o tal cual al físico le puedes poner un límite de que sólo tenga tanto tiempo de acceso a internet que sólo puede interactuar con tales personas o en cuanto a ese tipo de privilegios pero más en en cuanto a la parte filosófica creo que Isaac Asimov lo escribió en sus tres leyes de los robots que la idea es de que los robots no puedan dañar a los seres humanos o que los robots no dañen a otros robots o que bueno ya saben las reglas de Asimov ok eh aquí tenemos otra del Instituto Tecnológico de Celaya se vislumbra en el futuro que haya una guerra entre bots ofensivos y defensivos eh yo creo que esa guerra ya está pasando o esa guerra es algo que que tal vez no nos damos cuenta pero está sucediendo es como que lo que les contaba acerca de eh aquellos bots que infectaron a los dispositivos físicos y después hubo otros bots que iban y corregían ese ese dato en realidad yo creo que ese tipo de guerras están pasando constantemente y para muchas de ellas tal vez no nos damos cuenta ok ok vamos con la siguiente pregunta de Karina Gutiérrez eh con el avance de los bots ¿se podría predecir el impacto o consecuencias de una publicación en redes sociales? ah la pregunta es que si con el avance se podría prever el impacto de las redes sociales eh creo que los bots más en ese caso más que prever eh lo que pueden hacer es eh promoverlo eh hay otras técnicas que pueden enfocarse en la predicción pero los bots tal cual están más enfocados en interactuar con los seres humanos o interactuar con un sistema y este es más más bien como algo de predicción y hay varias compañías de que están haciendo marketing de inteligencia artificial que podrían hacer eso ok perfecto y tengo otra de José Roberto Reyes ¿tienes alguna recomendación de tutorial para comenzar a programar bots? sí ah dentro del de la presentación eh DevBotKit es uno que es en Node que es Javascript es muy fácil de empezar y también al final de la plática voy a poner eh un link en mi Twitter con otros recursos desde para empezar con eh con bots de Facebook de Slack hasta bots para Salesforce ok perfecto todavía tenemos tiempo para una pregunta más eh Adolfo Rojas eh ¿qué tantos recursos físicos necesito para implementar un bot en un chat dentro de un lugar donde labor? eh recursos físicos bueno pues tal cual un bot puede correr las líneas de código las líneas de código puede correr con 200 eh 200k de memoria o sea es muy poco pero lo que te recomiendo es lo que había dicho antes de que utilices eh servicios gratuitos de infraestructura en la nube para que se puedan eh correr los bots en ese servicio eh Heroku es uno de los más famosos para eso eh pero también creo que Google Cloud Platform o Microsoft Azure tienen algún tipo de versión gratuita que se podría utilizar ok perfecto y vamos con otra pregunta Alma Bárcenas ¿qué medidas de control actualmente se tiene para que los bots del futuro no sean de riesgo? pues una de las cosas que están haciendo varias compañías es hablar de sus avances o mostrar sus avances y es que el eh Elon Musk una del un emprendedor creo que es bastante famoso dice que el peligro más grande es cuando hay una compañía que tiene mucho más avance en inteligencia artificial que otras compañías también Eric Schmidt hace referencia al mismo sentido que es mejor que haya varias compañías que estén compartiendo su software de inteligencia artificial eh en lugar de que sea una sola la que la que tenga el monopolio por lo que oh Eric Schmidt también hace referencia que sería peor por ejemplo si fuera un gobierno quien estuviera haciendo los avances de inteligencia artificial eh por lo que por lo que por lo que ¿qué medidas se están tomando? pues las medidas que se están tomando es compartir cuáles son los avances que se están haciendo en inteligencia artificial y hay de hecho una compañía que se llama OpenAI que está enfocada totalmente en hacer proyectos eh de software libre de inteligencia artificial para tratar de nivelar el nivel mantener un nivel parecido en todas las compañías eh vamos eh con una pregunta más eh desafortunadamente todas eh pero van a aquí como ya les comentó Enrique les voy a dejar sus datos esta pregunta es de Aglai González Pacheco ¿cuál sería la importancia de los bots en Smart Cities? ¿cuál sería la importancia de los bots en Smart Cities? eh pues los bots como agentes de software en Smart Cities creo que podían empezar a controlar desde los termostatos en las casas hasta liberar un camino para una ambulancia creo que cuando hablamos de una Smart City pues vamos a a tomar muchas cosas en cuenta desde ¿cómo es el el las líneas de tráfico? eh ¿a qué horas? ¿cómo se aprovecha mejor la energía? eh ¿cuál es el mejor lugar para generar energía? ¿cuál es el ¿cuál es el...? entonces los bots siento que van a formar parte de este conjunto de recolección de información y de reacción a ciertos cambios por decir si eh hace calor pues obviamente no van a prender la calefacción en tu casa o si eh hace frío pueden eh prender la calefacción antes de que y creo que ese tipo de interacciones los bots la van a poder hacer y esos son solo ejemplos pequeños en realidad cuando hablamos de una Smart City creo que las posibilidades son infinitas todavía ok perfecto bueno pues muchísimas gracias Enrique darles gracias a todos y mucha suerte escriban buenos bots gracias gracias